XOXO quiere decir hugs and kisses, que quiere decir abrazos y besos, o besos y abrazos. Miren el ejemplo. See you soon. Hugs and kisses. Nos vemos pronto. Besos y abrazos. I D K quiere decir I don't know. No lo sé. I don't know what to wear tonight. No sé qué ponerme esta noche. I D K. I heart you quiere decir I love you. Te amo. Heart. Ojo, no lo confundamos con dolor, que es un corazón. I love you. Miren el ejemplo. I love you to the moon and back. Te amo hasta la luna y de regreso. Hop on. Observen que se pronuncia como todo junto. Es una expresión en inglés que se utiliza para indicar subir rápidamente o montarse en un vehículo o en una bicicleta. Es algo como montese si lo tradujéramos al español, especialmente en Colombia, o súbase. Observen aquí un ejemplo. Just hop on the next bus and meet me downtown. Simplemente súbete en el próximo autobús y nos encontramos o nos vemos en el centro. Just hop on the next bus and meet me downtown. Si alguien se sube por la ventana, entonces sería he hopped on the window. También se utiliza para ventanas y bueno, utilicen la imaginación. Sigan para más. Sigan para más.